Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo aprender inglés. Os voy a dar algunos trucos, tips, recomendaciones, ideas, varias, pues para mejorar el inglés si ya tenéis un buen nivel o para empezar desde cero. Así que, a por ello. Bueno, antes de comenzar, deciros que esto simplemente es mi lista de ideas, recomendaciones, cosas que a mí me han servido, cosas que he descubierto y que he hecho servir yo para aprender o mejorar el inglés, que puede funcionaros o puede que no. Sabéis cómo va todo esto, que no todos somos iguales. Para empezar, tanto si estáis empezando desde cero con el inglés, como si tenéis un nivel un poco así, pues más básico, yo os recomendaría que hicierais clases, tanto en escuelas, academias, clases particulares, lo que mejor os vaya. Porque siempre es mejor empezar con alguien que te vaya guiando, que te vaya enseñando y es muy, muy, muy importante aprender bien las bases. Sobre todo la gramática, porque anda que no me habré encontrado yo casos de niños a los que les he hecho clases de repaso de inglés, que están, pues yo que sé, en la ESO, por ejemplo, y no saben ni conjugar el verbo to be porque no se les ha quedado claro y las bases, bueno, la gramática y tal, es que es muy complicado, para nada, en serio, para nada. Es muy importante que se os queden claras las bases de la gramática, ya os digo, son cuatro conjugaciones, no es muy complicado. Simplemente es coger el hábito de estudiárselo y aprendérselo. Para aquellos que ya tengáis un poquito más de nivel pero no sepáis exactamente dónde estáis, os recomiendo que hagáis exámenes de estos de niveles en las escuelas oficiales de inglés. Aquí en Europa funcionamos mayoritariamente con Cambridge, que son los que hacen los exámenes oficiales de inglés british, que es lo que se estudia en Europa generalmente. Entonces, en su web tienen un test que es muy rápido, muy fácil de hacer, es gratis, y te dice más o menos el nivel que tienes para saber qué cursos coger o si quieres comprarte un libro, etc. Si no me equivoco hay la versión americana, que creo que es el TOEFL, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, que también tiene web. Os dejaré abajo en la cajita de información todos los links de las webs, etc., aplicaciones y todas las cosas que os voy a decir para que así, si queréis cotillear más, podáis. Os lo dejaré abajo. Por otro lado, ya dejando las escuelas, academias y tal, si sois una persona que os gusta más ir a vuestro ritmo, a vuestro rollo y sois una persona más autodidacta, también os podéis buscar métodos de idiomas porque los hay así, a patadas. En serio, de todo. De todo tipo que queráis un método de inglés, yo creo que el inglés es el idioma más popularizado en estas cosas, podéis buscar en librerías, online, etc., que hay un montón. De esto no sabría yo recomendaros algo porque no he utilizado ningún método, yo siempre he estudiado inglés en la escuela y luego pues en alguna academia, pero os dejaré algunos canales de YouTube y algunas cosas interesantes que he encontrado. Tanto si estáis estudiando inglés en la escuela, en la academia o si lo estáis haciendo por vuestra cuenta o queréis repasar, mejorar y practicar, yo recomendaría libritos de vocabulario, que es una cosa que nunca sobra, y libritos de gramática, ejercicios de gramática. Todos los libros estos los tenéis que comprar pues acorde con vuestro nivel, si hacéis el test o ya sabéis qué nivel tenéis, pues compraros lo que os toque en vuestro nivel, no os compréis aquí un libro de proficiency porque si no, no, la liamos. A mí personalmente las dos editoriales que más me gustan son la de los libros de Cambridge, que son ya los que son un poco especiales para sus exámenes, y por otro lado los de la Logman porque me gusta mucho como están explicados. Tenéis libros estos que están medio en castellano, medio en inglés, libros solo de gramática, de conjugación, bueno, hay de todo, ya os lo digo, libros de inglés hay para parar un tren. Bueno, pues eso sería en cuanto a empezar las clases, organizarse el aprendizaje, etc. Pasemos a diferentes métodos de aprendizaje, como pueden ser pues aplicaciones, canales de YouTube o incluso cursos online. Yo os voy a hablar de algunos, hay un montón más, son los que pues más me han llamado la atención o los que más conozco, así que vamos a ver. Hablemos primero de canales de YouTube. Tengo dos recomendaciones. Por un lado, el canal de la BBC, que tienen un canal exclusivo que se llama Learning English, que es pues con diferentes vídeos, pronunciación, práctica, conversación, tienen de todo. Por lo que me estuve mirando el canal y tal, es muy completo, así que creo que puede ser una buena opción pues para mejorar o incluso empezar. Y luego encontré otro canal que se llama Learning English with English Class 101, que os dejaré también los links abajo, que este también me pareció súper hiper mega completo. Pasando a las aplicaciones, estas van a ser muy típicas porque son las más conocidas. Por un lado tenemos Duolingo, Busuu o Babel, que son estas apps que te permiten pues ir aprendiendo vocabulario, hablar, escuchar, etc. En cuanto a cursos online, academias online que yo conozca y que sepa que son fiables y reconocidas, por un lado os recomendaría Cambridge, si os queréis preparar un examen suyo, tienen cursos también que están bien. Después también está el British Council, que también es donde se hacen diferentes exámenes y también hay cursos. Y por último, la UOC, mi universidad también tiene una escuela de idiomas en la cual pues tú puedes organizarte el aprendizaje y lo vas haciendo todo desde casa. Lo siguiente a lo que os voy a hablar son tips o consejos de cosas que yo he utilizado que a mí me han funcionado pues para mejorar el inglés, para practicar, etc. Si me seguís desde hace algún tiempo ya sabéis que a mí me encanta leer y especialmente en inglés, es un idioma que me gusta mucho leer y leyendo es una manera estupenda de aprender. Leyendo consigues mejorar tu comprensión lectora, el vocabulario y aprendes pues diferentes expresiones. Eso sí, hay que tener en cuenta que si estáis en un nivel básico no os podéis comprar pues una novela tal cual para empezar a leerla porque os va a costar muchísimo, sino que existen editoriales como la Penguin Readers que ya tienen libritos específicos de lectura que son más cortos, con ejercicios adecuados a cada nivel. Seguimos. Otra cosa que se suele recomendar mucho es ver tanto pelis como series en versión original. Al verlo en versión original y con los subtítulos en inglés vas asociando la pronunciación con cómo se escriben las palabras, aumenta tu vocabulario y mejoras muchísimo el listening. Si estáis empezando y aunque os pongáis los subtítulos en inglés os perdéis, yo recomendaría que mirarais pelis que sean de vuestras favoritas o una peli que ya sepáis de lo que va para así poder ir pillando la trama y poder ir reclacionando las palabras y tal que aunque no te esté entrando muy bien de lo que te están diciendo, es mucho más fácil porque ya por contexto vas asociándolo y es una manera pues ya de ir practicando. Otra cosa que me ayudó muchísimo cuando estaba empezando fue la música. Aprenderme las letras, o sea imprimirme letras de canciones, cantarlas, entenderlas, traducirlas. Esto era un ejercicio que yo hacía por pura diversión porque me encantaba, yo me imprimía mis canciones que estaba enganchado o mis canciones favoritas y me ponía a cantarlas y mejoraba pues la letra y tal, la traducía, la entendía y eso también te ayuda muchísimo pues a mejorar tanto el listening como la pronunciación. Para eso también existen diferentes webs que te plantean juegos como la voz de Lyrics Training que yo la descubrí hace poco porque me la enseñó una alumna mía y la verdad es que es una pasada porque vas escuchando la canción y tienes agujeritos donde tienes que clicar qué palabra va o luego pues creo que va aumentando el nivel de dificultad y tienes que escribir las palabras, etc. Esto también puede ser una manera divertida pues de ir practicando y mira, de aprender y memorizar canciones que si os gusta la música pues puede ser una manera divertida de aprender inglés. Bueno y ya por último otra opción que tenéis pues es buscaros un penfriend que es lo típico que se hacía antes en el cole, al menos nosotros lo hicimos un tiempo que era escribirse cartas con alguien, también lo podéis hacer con un amigo de aquí pues para practicar a mí no hace falta que sea una carta, pueden ser mails por ejemplo o whatsapp hablar con ellos en inglés, intentar quedar y decir venga pues va vamos a estar esta semana hablando en inglés. Yo esto a veces lo hago con Berta, muchas veces hablamos por whatsapp en inglés porque no sale porque somos así de frikis y alguna vez hemos hecho el reto de solo hablar en inglés y son la risa, en serio es muy divertido hacerlo. Si no otra opción que hay es los grupos de conversación que son gente que se reúne pues en un bar o incluso hay clases que se organizan solo de speaking pues para quedar y practicar así pues si de normal no usáis el inglés así evitáis que se os oxide o si estáis aprendiendo pues es una genial manera pues para practicar y mejorar. Y bueno esos serían todos mis truquitos, mis recomendaciones, ideas que podéis hacer pues tanto para empezar a estudiar inglés como para ir mejorando o practicar. Como siempre os recuerdo que me podéis dejar abajo en la cajita de comentarios cualquier sugerencia o decidme si queréis ver algún otro vídeo de inglés, no sé cualquier idea puede ser buena apuntadla que ya sabéis que me leo todos los comentarios. Bueno pues esos serían todos mis tips, recomendaciones, ideas que podéis utilizar tanto por si queréis empezar a estudiar inglés o por si queréis mejorar y practicar. Tenéis abajo en la cajita de información todos los links de las webs y cosas que os he ido comentando a lo largo del vídeo y también os recuerdo que abajo en los comentarios me podéis dejar sugerencias para nuevos vídeos, decidme qué queréis ver en el canal, ideas para el Christmas Hack que ya en nada lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Y bueno que os recuerdo que también tengo el canal de vlogs, los dejo en las tarjetas al igual como otros vídeos que creo que os pueden interesar. Y nada que espero que os haya gustado el vídeo, dadle like y nos vemos en el próximo. Adiós.